¡Gracias por ver el video! Para este miércoles la iglesia nos invita a celebrar la fiesta del apóstol Santo Tomás. Y el Evangelio lo tomamos de San Juan en el capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los doce llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y mételo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. La Iglesia procura durante el año poner a nuestra consideración la fiesta de los santos apóstoles. La importancia de los apóstoles radica en que ellos han sido constituidos columnas del pueblo de la nueva alianza, la Iglesia. En el credo confesamos que la Iglesia es juna, santa, católica y apostólica. Esta sucesión apostólica continúa en la Iglesia a través de los obispos legítimamente nombrados por el Papa. Pero lo importante de esta fiesta de los apóstoles es, primero, confirmar nuestra fe en Jesucristo. Tomás, uno de los doce, tuvo dudas acerca de la resurrección del Señor. Pero el Señor viene para darle paz, tranquilidad y confianza. Al punto que Tomás cede a sus dudas y proclama esta profesión de fe que también hoy seguimos nosotros diciendo. Señor mío y Dios mío. La escena en la que se nos presenta que los apóstoles están con las puertas cerradas, obedece al miedo que tenían por la persecución que se había desatado por parte de los judíos. Pero el saludo de Jesús es un saludo de paz, de confianza. Mientras no haya paz interior, mientras no haya seguridad en blanco. Confianza plena que hay que tener en el Señor, pues será difícil que podamos ser sus testigos. Los discípulos, los apóstoles, fueron testigos plenos del Señor una vez que recibieron el Espíritu Santo, que lo llenó de paz y pudieron salir a proclamar por todas partes que ese Cristo a quien los judíos habían matado colgándolo de un madero, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Pues celebrar la fiesta de los apóstoles, como lo he dicho, es primero para confirmar nuestra fe en Jesucristo y segundo para afianzar nuestra fe también en nuestra Iglesia continuadora de la obra de Cristo. La Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, Madre de la Iglesia, interceda por todos nosotros. Amén. Amén.